Sucesos al margen es noticia y destacada la inauguración de la Marina de Empresas, un proyecto personal de Juan Roch. Es una especie de fábrica de empresas a orillas del Mediterráneo aprovechando el emplazamiento de las antiguas bases utilizadas por los equipos de la Copa América. Allí, y sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados y después de una inversión de 30 millones de euros, se levanta un complejo que aúna la sede de la Escuela de Empresarios Edem, la incubadora de empresas lanzadera y su propia empresa de inversiones. Roch resumió la idea, crear pequeños barcos que con el tiempo se conviertan en transatlánticos. Si hay emprendedores, lo que está claro es que hay empresa. Y si hay empresas, hay empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla y somos honrados, pues hay bienestar para toda la comunidad. Y nosotros, ese es nuestro silogismo en el cual nos basamos y es una de las dos razones por la cual estamos haciendo lo de Marina de Empresas.